Estamos compartiendo Sábados Fatales, vamos a arrancar este bloque, como siempre, promocionando algunas de las cosas que tenemos para ofrecerle a todos nuestros televidentes. Vamos a dar primero paso a nuestra amiga Majo, María José, que se vino hoy bien veraniega. ¿Cómo andás? Y yo con estos lentes que me los voy a guardar en el momento que te salgo. ¿Andás bien, Fata? Me voy a pegar acá, mirá. Papá. Ahí voy bien. Muy rico. Que son del amigo Rublio, de Óptica Rublio. Óptica Rublio, que queda allí en 18 de julio, 21.84. Vos vas, es 18 a dos cuadritas del obelisco. 18 de julio entre Juan Polié y Acevedo Díaz. Vos vas y decís, yo escuché una promoción en Sábados Fatales, vos decís en el programa, el Fata está todo bien igual. Y quien mencione en ese momento eso, al momento de su compra, en todas las marcas de lentes de sol, obtendrá un 15% de descuento y automáticamente un vale por 10% de descuento en su próxima compra. Así que todos a Óptica Rublio, que es una óptica espectacular. Queda 18 de julio, 21.84. Y su teléfono es 401-4705. ¿Qué más te puedo decir? ¿Vas por 18 de julio? Como yendo para el obelisco antes de llegar dos cuadras. A mano derecha la vas a ver. Una óptica fabulosa. Te atienden bien y al otro día están pronto los lentes. Con graduación también si necesitas. Lo que quieras, lo que te imagines. Buenísimo. Bueno, Majo, te veo pero totalmente de verano. Te falta, no sé, una sombrilla bajo el brazo. Así es, Fata. Un beso grande a las chicas del ET, que todos los amos me dicen, que queda allí en Ferrer Serra, 2310, frente a Terminal Tres Cruces. Un beso grande a Fernanda. Y por supuesto también están sus locales, bueno, de la Expo Vázquez, local 94, local 70, y también de la Expo Roxlo, local 25. Buenísimo. Peinado. Ropa. Peinado también, por supuesto, por Silvana. Un beso enorme y queda allí en Humaitá, 2764 bis, un beso grande. Humaitá, que es cerca del estadio, ¿no? Cerca del estadio, exactamente. Cerca del estadio Centenario. Bueno, Majo, esta semana no tenemos el tape porque, ¿qué pasó? Exactamente, le queremos mandar un beso grande a la familia, bueno, a Anabel Bonilla, que vive en Estados Unidos, en Nueva York. Esta semana queríamos ir a visitar a Malena, pero bueno, la tuvieron que internar, la semana que viene la van a operar, pero estamos en contacto, estamos con ella, y en cualquier momento ya le vamos a traer el tape para que lo pueda ver desde aquí del programa. Tenías la nota preparada. Estábamos ahí, prontitos. Yo aprovechando que está internada mi tía Tota. Ah, bueno, mandé un beso. Hoy hablé con ella por teléfono, sí, de ahí la están ahí tratando también. Que se mejores pronto, que te mejores pronto, Carmen. Ahí está. Por supuesto, ¿sabés qué? Obviamente que mandar el mail a sf2008, fatadelgado, arroba btv.com.uy. Es un disparate todo lo que dijiste. Yo te conozco la cara. ¿Qué? Cuando la estás dibujando, te conozco esos cinco años al lado tuyo. Ya cuando la embarraste de primera dije, va, chico. Es verdad, está perfecto. Y es sf2008, arroba fatadelgado, punto com. Exactamente. Si no le hagan caso, Majo, es que el verano la tiene mal. Lo que pasa es que hoy en día no me vino, viste, con la tablilla. Aprovechando que está el mail, ponelo de vuelta. Vamos a hacer un pequeño sorteo, porque estamos todas las semanas contigo embromando un poco con cuánto peso, cuánto no. Y yo diciendo que está Virginia Rodríguez Estética. Y bueno, hoy vamos a decir que el Centro Estético de Virginia Rodríguez, ¿con qué es que vamos a regalar hoy? Un tratamiento integral, decímelo en los términos que hablan ustedes. Dos tratamientos para que vos te veas más linda que nunca. ¿Para un hombre puede ser también? Mejor también puede ser. Para un hombre o para una mujer. Que escriban a sf2008, arroba fatadelgado, punto com. Quiero participar para ganarme el tratamiento estético. Vamos a hacer el sábado que viene un sorteo con todos los mails acá del programa, porque vas a tener fabulosos tratamientos. Me hacen así, ¿sí? Para los hombres también puede ser. Escriban sf2008, arroba fatadelgado, punto com. Y las familias también tienen que escribir ahí. Por supuesto, exactamente. Tienen que mandar el nombre de la familia que quieren que vayamos a visitar aquí en Montevideo, el teléfono y la dirección, que es fundamental. Bueno, el Centro Estético queda en el Paseo de Compras de la calle Boulevard Artigas y Rivera. Allí estamos en el local 20 y el teléfono es 401-9687. Os traemos un 09463-9029. Ahí aparece en pantalla. Bueno, podés ir y atenderte porque hay de todo. Para hombre, para mujer. Manicu... Ah, mirá, estética corporal. Depilación. Estética de pie, estética de manos. Mira, masaje para hombre, dice acá. Barato. Hay cuponeras para mujeres también. Y para los televidentes de Sábados Fatales se los recomiendo. En el Paseo de Compras, Rivera y Boulevard, Local 20. Y para todos los que quieran participar, ya saben que nos escriben un mail a sf2008.fatadelgado.com Y la semana que viene hacemos un sorteo con un mail, con dos. Vamos a regalar dos tratamientos estéticos para dos televidentes de este programa. Buenísimo. Bien bonito para estas fiestas. Bien bonito. Majo, te agradezco que estuviste en Sondor el otro día. Que empecé a grabar el disco de Fata Delgado y sus fatales. Estuvo genial. Empecé hablando de la chiquilina de la bolilla que faltaba, que estuvieron allí. Estuvo muy lindo. La verdad. Tenemos unas sorpresitas lindas y hemos filmado toda la sección de grabación. El jueves se termina el tema de mezclar y masterizar y lo vamos a presentar acá el sábado 20. Buenísimo. Así que bueno, con todo. Buenazo. Bueno, Majo, un beso. ¿Cómo está la familia? Bien. Hermosa. Vi a tu hijo el otro día en Sondor. Miraba la consola, así no entendía nada. Bueno, amigos, estamos en Sábados Fatales. ¿Para qué te voy a decir? ¿Vos querés pasarla bien? Este es el programa. Vos acá tenés dinero. Tengo la camiseta de Nacional. Sí, señor. Tengo la de Peñarol de Richard Núñez. Y tengo la de Nacional también. Y tengo otra más. Se hizo responsable mi amigo el loco Abreu que acabo de hablar por teléfono con él. Y me dijo, está la de Nacional. Y está la de River Argentino también. Me dijo, ay, de todo. Así que bueno, hoy tenemos tres camisetas para regalar. Se agregó una más. Tenemos la de Richard Núñez. La de Nacional del loco Abreu. Mirá qué camiseta con historia. Y tenemos la de River Argentino también. Bien, gentileza de los amigos que están mirando el programa. Así que dale, envías la palabra FATA7227. Está participando para el sorteo de la moto el sábado 27. Pero hoy, cinco minutos antes de finalizar el programa, vamos a estar haciendo el sorteo por las tres camisetas. Y tenemos para regalar ahí unas entraditas adentro. Le vamos a poner para la tribuna olímpica. ¿Qué estás esperando? Dale, FATA7227. Pon el peso. Te digo que es más de 88 y menos de 95. Cada vez doy más pistas. Es una cosa increíble. Bueno, vamos a seguir con la música. Ellos llegaron.